Guillermo Rodríguez, buenas noches, ¿cómo andás? Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Un saludo enorme a vos, a tu equipo y a la audiencia que nos acompaña hoy. No, a vos y Guillermo por atendernos. ¿Me permitís compartir contigo un minuto 30 segundos de Javier Milei? Por supuesto, por supuesto, Enrique. Iván, el discurso del presidente argentino, el discurso del presidente argentino en el mismo foro, mismo lugar, misma ocasión en que se produjo el discurso del presidente Paraguayol que vamos a hablar con Guillermo. Javier Milei. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos, invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la Agenda UOC se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo, de hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una Agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería hacer, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. ¿Qué grande es mi ley y qué chico es Santi Peña? ¿Qué grande es mi ley y qué chiquitito es Santi Peña? ¿Qué huevos enormes tiene Javier Millet y qué ningún huevo tiene Santi Peña? Porque no hemos podido escuchar del presidente paraguayo decir carajo, váyanse a la mierda. Perdón, Guillermo. Yo me pronuncié el día de hoy, Enrique, en la Cámara de Diputados, puntualmente en relación al discurso del presidente. Yo también veo con mucha preocupación porque él fue a hacer mención a la adherencia al Pacto Verde. Cuando uno no puede hacer una adherencia parcial a un compromiso global, entre comillas, cuando nosotros somos un país netamente agroganadero, principalmente, en jugar directamente en contra de nuestros propios intereses. Por supuesto que las grandes ya han pegado el grito al cielo, las industrias dentro de nuestro país, porque esto viene absolutamente en contravención a lo que nosotros estamos proponiendo. Y como dice el presidente argentino en este sentido, no puede ser que países que han desarrollado y contaminado el mundo en los últimos 500 años, vengan a decirnos a países centroamericanos nosotros, a decirnos cómo nosotros tenemos que manejarnos en este punto en materia de cuestiones medioambientales. Este pacto no es otra cosa que una serie de escollos insalvables o que comprometen más y más a una nación como la nuestra. Y como dije, hoy creo que es de sabio, Enrique, aprender un poco del error ajeno y no esperar a nosotros estrellarnos o tener que vivir la hecatombe que está atravesando, por ejemplo, hoy Europa. O un gigante como lo fue en su momento en materia automotriz, en materia de automotriz de Alemania y que hoy sufre despidos masivos de la Volkswagen, de Porsche, de BMW y todo como consecuencia de las sanciones económicas que va imponiendo la Unión Europea sobre la principal industria, el motor económico de una potencia, de una nación como Alemania. Y yo le pregunto hacia eso, vamos a caminar. ¿A quién necesitamos nosotros agradar en un discurso cuando el presidente puede, en su condición de jefe de Estado, como una nación libre y soberana, salir a pronunciarse? Y no importa, seamos 6, 8, 10, 12 o 15 las naciones que salgamos de aquel pacto, pero salir tibiamente a decir nos sumamos, nos comprometemos, pero parcialmente pasa a estar ridículo porque uno puede asumir un compromiso global y decir lo hacemos de manera parcial. Por favor, Guille. O sea, yo simplemente quiero decir que estoy un millón por ciento de acuerdo contigo. Espero que nos dejes en paz esta cuestión. Y quiero señalar dos cositas nomás sobre lo que acabamos de escuchar. Santiago Peña hizo esto para complacer a las ONGs de mierda. Porque creo cada vez más que ellos están metidos con el ONG-serismo. Y esa es la razón por la que ahora Dayecó, él está tratando de impedir que se haga la ley de control de ONGs. Entonces se va a Naciones Unidas para complacer a las ONGs y habla de estas boludeces verdes. Entonces yo le quiero recordar a la gente que nos está escuchando, mi querido Guillermo, y al propio Santiago Peña, Santi, yo te quiero a vos, papá, en mi corazón, pero estás yendo por camino equivocado y si crees que te vamos a acompañar, estás profundísimamente equivocado. Y aquí voy a una cuestión. Yo, Santi Peña, Guillermo, acá hubo dos discursos muy importantes, no de Guillermo Rodríguez, no de Enrique Varas Peña, no, conspiranoicos, según Luis Barreiro, paranoicos, como dice mi querida amiga Estela Ruiz Díaz, fake newseros, etcétera, etcétera. No, 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 estos discursos no son nuestros. Estos discursos son uno de Mario Draghi, el, como estaba explicando yo ayer, Mario Draghi, estimado mío, era presidente del Banco Central Europeo y es el autor intelectual de la Unión Europea. Mario Draghi. No, no me crean a mí, googleen, Mario Draghi. Y el otro discurso de Emmanuel Macron hace un mes y medio en la Sorbona. ¿Y qué dijeron estas dos personas, Macron y Draghi? Que el proyecto europeo fracasó. Fasó. Terminó, Obama terminó, está muerto de un cadáver que tiene olor. Este, perdón, Guillermo. Y resulta que nuestro presidente se va y se pone de cuatro frente a estos payasos. No, no, yo no puedo creer. Claro, no podemos seguir acompañando un modelo que, como ya bien sabemos, ha fracasado, Enrique. Europa cae en una incongruencia porque se choca con la realidad del Pacto Verde y hoy habla Ursula von der Leyen de nuclearizar Europa, o sea, apostar por la energía nuclear. ¿Y esto es para qué salió? La túpida. Claro, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Livia con sus minas de litio o el uranio enriquecido propiamente? ¿Es lo que cuesta hoy lograr esos minerales, digamos, para lograr uranio enriquecido para una planta nuclear? ¿Es una catástrofe medioambiental de los diez veces más que lo que nosotros estamos haciendo hoy utilizando combustibles fósiles todavía? Y yo lo único que... Vayamos un poco a la cuestión procesal ahora. Tengo entendido, pero vos corregime, yo tengo entendido que este pacto no es vinculante. ¿Pero por qué te digo esto? Porque para mí hay un veneno ahí en el no vinculante. No vinculante, pero operativo para los poderes ejecutivos. Y esto sabe para qué hacen estos hijos de puta o nejeceros. grandes solicitadas hoy. ¡Ay, nosotros no somos! Quieren satanizarnos como amenazas para la democracia. Son mega amenazas para la democracia. Le voy a explicar una más. Baulakes. Amenazas para la democracia. Fachos. ¿Por qué hacen estos no vinculantes? ¿Sabes por qué, Guille? Para que no pase por el Congreso. Para que no tenga revisión legislativa. Para eso, estos pacistas. Enrique, esto no pasa por el Congreso. A nosotros nos traen cocinado algo y te presentan ahí. Ah, eso es. Esto no se debate en el pleno, Enrique. Esto es de los 80 diputados que no le ha puesto ganas para tratar de interpretar o entender esto. Le van a traer el paquete cocinado y le van a poner encima. Esto no pasa por el Congreso, Enrique. Esto se maneja en otra esfera. Por eso están haciendo, porque son nazis. Las ONG son organizaciones que proponen un orden nacional socialista fascista. Y la prueba está en este acuerdo. No pasa por el Congreso, pero el Poder Ejecutivo lo implementa. Perdón, yo creo que esto es causal de juicio político. No puede el Presidente de la República firmar un acuerdo que va a autorizar acciones del Poder Ejecutivo a cualquiera del Congreso de la Nación. Están en pedo. A cualquiera del Congreso de la Nación. Sí, señor. Perdón. Esto ya había pasado, Enrique, con anterioridad. Ya había pasado. Nosotros tenemos ejemplos clarísimos de esto. Nosotros tenemos ejemplos clarísimos ya pasado y apenas al comienzo del periodo de Santiago Peña. Y nos encontramos ante una realidad bastante similar en este sentido, Enrique. Yo creo que es importante que la ciudadanía también dimensione y que interprete un poco. Pero es cierto, nos deja de sorprender el discurso potente del Presidente de Argentina en relación a esto. Y un discurso tan medido, tan mesurado y tan acomodado a las circunstancias como lo es el del Presidente Peña. ¿Para agradarle a quién? ¿Para agradarle a quién? Porque, como ya bien decimos, esto es un modelo que para el 2030 está absolutamente fallido, totalmente fracasado. Tienen que replantearse y postergar esto. Entonces, venir a pretender que todavía están sosteniendo una agenda que las... o gracias a Dios, digamos, en este punto está fallida, Enrique. No hay ninguna forma de que esos objetivos terminen por ser alcanzados en ese periodo de tiempo. Guillermo, vamos a ser prácticos un ratito porque me tengo que ir a la pausa y no quiero molestarte más después. Pero, no puede ser que el Congreso Nacional no pueda abocarse a estudiar este pacto que sí vincula al Poder Ejecutivo. Entonces, señor Ministro de Relaciones Exteriores, venga y diga acá por qué firmó esto. La respuesta no es satisfactoria, fuera, señor. Estamos todos locos. Vaya y trabaje en la OEA, pero no por el nombre del Paraguay, sea el candidato de Uruguay, boludo. Pero no, ¿entendés? Pues, yo, yo, fue, va a ir cerrando, me dije, pero fue básicamente lo que yo dije el día de hoy porque el presidente Peña se va y asuma un compromiso ante las Naciones Unidas en representación y en nombre de la República de Paraguay. pero no fue oficiales voceros del Congreso de la Nación porque ningún solo legislador tanto en Cámara de Diputados ni en Cámara de Senadores le ha dado esa potestad para hablar o representar ante las Naciones como para asumir este pacto al que él se fue a hacer mención. Entonces, por supuesto que me parece importante, Enrique, que como legisladores tomemos un poco el protagonismo en relación a esto. Le pido, Iván, que te comparta posteriormente mi intervención del día de hoy. Yo, Guillermo, te cuento ya apoyo total si es que ustedes en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores eventualmente le convocan al Ministro de Relaciones Exteriores para que dé una explicación sobre este disparate. Sobre todo cuando este disparate se compara con la posición firme que tuvo el presidente argentino. En fin, lamentablemente. Muy bien, Enrique. Un abrazo, Guille. Gracias por estos datos. Que estés muy bien, Enrique. Buenas noches. Espero que no te dejes, espero que tengamos apoyo, espero que haya mayoría para esto. Muy bien, Enrique. Me entusiasma. Hasta el próximo martes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.